Quiero, quiero que respondas pa' mi Si acaso, caso se borro mi cicatriz Y si el caso no es así Solo quiero que de mi Escuches que no comprendí Si yo te volveré a ver Si volveré a sentir tu piel Si volvemos a hablar o tal vez a jugar Extraño tu ropa tirada en mi cama Más de una vez lloré Preguntándote a ti mujer Si tanto me ama ¿Por qué me mata? Solo es de esperar Sé que te arrepientes Se ve en tu mirar No dices lo que sientes Por lo que dirán No es too bad, no es tan mal Eso era de esperar Son labios compartidos Lo dijo Maná Perdón por llamar No esperaba Que contestaras todas mis llamadas Preguntando si el amor no haya Con tantas mentiras yo ya ni he tratado Después de lo malo Viene lo bueno Fuimos a reino a bailar O no me acuerdo Tú me das lo que tengo para dar Y no es amor Eso siempre está de más No te quiero ilusionar Yo también deje de amar Y te digo la verdad Yo merezco más Por los viejos tiempos Tomamos, bebamos Sin ilusionarlo Escuchando y bailando No te miento al principio la pase muy mal Nada que amigos no puedan reparar Si yo te volveré a ver Si volveré a sentir tu piel Si volvemos a hablar o tal vez a jugar Extraño tu ropa tirada en mi cama Más de una vez lloré Preguntándote a ti mujer Si tanto me amas ¿Por qué me matas? Solo es de esperar Preguntándote a ti mujer тебе da morir Preguntándote a ti mujer Preguntándote al Preguntándote a ti mujer Gracias por ver el video